12 máscaras en juego, en sin salida, Oro Jr., Neon, Apocalipsis, Bengala, Retro, Nitro, Inquisidor, Valiente Jr., Príncipe Odín Jr., Difunto, Sandokan Jr., y Millenium, Arena México. Domingo primero de enero del 2023, 5 de la tarde, boletos en taquillas de la Arena México, y por Ticketmaster, disponible también en pago por evento.